¿Qué contó? ¿La familia viene a la cancha? Sí, señor. Qué grande. Bueno, ¿resultado? ¿Quién va a hacer gol hoy? Y hoy mete un gol el polaco y uno está sublime. ¿Ganamos? ¿Va a hacer? Viene ahí. 2-0. Los dos de Noti, los dos de Noti. ¿Qué decimos? 2-0. ¿Gol de quién? Gol de Noti. ¿Los dos de quién? De Noti. ¿De Noti? Sí, los dos. No. ¡Vámonos, Vecca! Vení, vení. Resultado de autor de gol para el Premio Cabo. A ver. Hoy gol de Calvera. 2-0 ganamos y otro de Ruiz Rodríguez, papá. Bueno, hoy... Hoy Mojar, Ramiro, Ruiz, Rodríguez, papá. Con ese gol ganamos. 1-0. ¡1-0! ¡Vámonos, Vecca! Venga, papá. Venga, papá, papá, papá... ¡Venga, alegría, alegría, mi corazón! ¡Venga, mamá! Esta es la fiesta más grande del Norte. ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! Buen día. Noti, noti. ¿Cuántos invitados? Noti hace gol y después Colaco. ¿2-0? 2-0 Va a cero, va a cero Va a cero Carrera los dos, guapá Va a cero, maestra, va a cero, va a cero Va a cero, va a cero, va a cero No puedo parar este sentimiento Para primero vos, primero vos No puedo parar Pereira y un gol de Carrera ¿Vos qué decís? Un gol de Carrera, un gol de López y dos a cero 2-1 ¿Goles de quién? Olat Venga, concerns nachher, 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 nachher 2 a 0, 2 a 0. ¿Gol de quién? Luis Rodríguez y Lotti. Y luego si entra Puig, hace el segundo, y el primero, no sé la profesión, pero el primero lo hacemos en el primer tiempo. Esta noche ganamos. Diego Lebris, que nos ayude y volvemos a ser punteros. Gol de Puig y Rodríguez. Aguanta el Deka. 2 a 0. ¿Gol de quién? Lotti. ¿Y quién más? Luis Rodríguez. 2 a 0. ¿Gol de quién? Lotti. Luis Rodríguez. Bueno, si acertás tenés un premio acá. ¿Vos qué decís? Pará. Oiga de la Eka. 2 a 1. ¿Gol de quién? Gol de carrera. ¡Gol! Y Lende. ¡Gol! 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 Saludos para mi hermano. Si Dios quiere 2 a 0, gana Atlético. ¿Quién va a ser gol? Gana gol de Luis Rodríguez y gol de Maestro Posco dentro del segundo tiempo. Bueno. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez va a ser gol. ¿Cómo va a salir? Bueno, va a ser el que gane. Tenés que acertar el resultado, doctor de gol. Yo la verdad que estoy muy emocionado por el chico caro, que me conformo con un 2 a 0, o le diría un 3 a 1, pero con amor a Luisito caro, vamos los decas, vamos los decas, vamos los decas por siempre. Como siempre. 2 a 0, y a ver, ¿quién va a hacer gol? Mirá que hay premio, Cava, que se acertan. Ufa, pero ¿quién me dan de premio? Ah, es bueno el premio Cava. 2 a 0. ¿Vole de quién? A ver. Carrera. Carrera. Dios quiere el polaco. ¿Vos decís 2 a 0 también? Y por eso le decís bien a la carrera. ¿Vos qué decís? ¿Cuánto se ha perdido? Dejala que ella tiene su presagio propio. No conoce, todavía no se ha perdido. Ah, bueno, pero un pálpito, ¿cuánto sale atletico? ¡Vámonos, decas! ¡Vámonos, decas! ¡Vámonos, decas! ¿Vámonos, papáres? ¡Decanos, pasión! ¡Vámonos, decas! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, un pálpito para hoy. Gol de Pereira en carrera, 2 a 0. Y en ahí, Alemania, final vos, ¿qué has dicho? ¿Quién va a hacer gol? ¿2 a 0? Ah, los goles. ¡Claro! Dale, además, jugáte a ver. ¿Tes Suri? ¿Tes Suri los dos? No, un hito y uno Pereira. Bueno, el resultado de Atlético, 2 a 0. ¿2 a 0? Un gol de Menéndez y otro va a ser del famoso Maestro Puch. ¡Qué gran! ¿Te confía el pibe tucumano? Sí, mucha confianza y más hoy, celebrando un día más del hincha de Atlético Tucumán, feliz por cumplir un año más del hincha de Atlético Tucumán y tristeza por haber cumplido 21 años del fallecimiento de Luis Gerardo Caro. Una triste noticia en aquel 15 de septiembre del 2001. Bueno, y bueno, eso nos enfoca a la tristeza y la alegría por festejar el Día Mundial del hincha de Atlético Tucumán. Y vos sabes que soy un hincha caracterizado de Atlético Tucumán y que doy la vida por Atlético Tucumán. ¡Gracias a la libertad! ¡Gracias a la libertad! ¡Gracias a la libertad! ¡Gracias a la libertad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!